Voy a desayunar hoy un delicioso sándwich de atún con queso. Necesito poner mi sartén con aceite, poco aceite y untado. Y lo que necesito son las dos rebanadas de pan, ya untadas de mayonesa, una rebanada de queso para derretir y mi atún. Ponemos a calentar nuestra sartén y le vamos a poner las rebanadas de pan, que ya están untadas de mayonesa, con la cara hacia abajo y hacia arriba. La mayonesa se va a derretir y huele delicioso amigos y amigos. Ya están calentando mi pan, ponlo en las caras, ahorita lo voy a voltear para volver a tener las dos topas listas. Queda doradito nuestro pan. Le colocamos, amigas y amigos, abundante atún, que en este caso es atún en agua, la rebanada de queso y ya armamos nuestro sándwich. Lo colocamos en el sartén ya apagado para que aún no está caliente, para que conserve ese calor. Y lo emplatamos y a desayunar. Le colocamos sus rejitas y a desayunar.